Bien, bueno, bienvenidos, muchas gracias por el espacio como siempre para poder difundir nuestras actividades de la Escuela de Asas Romo Norte. En este caso tenemos varias noticias, la primera es que estamos en nuestro mes aniversario y eso implica muchísimas actividades las cuales vamos a realizar a lo largo del mes. Entre las que le podemos ir adelantando a la gente ya es que vamos a comenzar ya de una vez por todas las clases de salsa con la profe Anay Martínez que viene desde Cuba. Ya estaremos comenzando este jueves en el local de Apadistas en tres horarios de 6 a 7, de 7 a 8 y de 8 a 9 de la tarde. Súper accesible, pueden ir y probar y después que si les gusta pueden inscribirse. Y después lo que vamos a hacer también es abrir inscripciones para todos aquellos chicos, jóvenes y adultos que quieren integrarse a esta altura del año a Romo Norte. Vamos a estar creando grupos nuevos, se pueden informar a través de la página de Facebook de la Escuela de Asas Romo Norte y ahí les brindamos toda la comunicación e información. Y bueno, para sumar a estas actividades del mes tenemos una peña artística llevada adelante por una categoría específicamente de la Escuela de Danzas que es la categoría de adultos, que en noviembre nos vamos a un encuentro internacional de danzas en Paraguay. Pero para ampliar un poco la información de la peña, la pasamos con Eber, que es integrante de la Comisión e integrante de la categoría. Bueno, con respecto a la peña artística, vamos a decir que va a ser este sábado 7 de octubre donde va a estar Javier y Canta Claro, va a estar el grupo Caiporá, Club La Vázquez y el baile departamental de Romo Norte. Este va a ser en el salón de Paraguay a partir de las 21 horas con un buen servicio de cantina y paso unos teléfonos porque este va a poder una venta de ticket artístico de valor 100 pesos. Pueden llamar para reservar su entrada al 096-431-458-099-223-689-099-667-280 o al teléfono fijo 4633-1891 Por supuesto, un buen servicio de cantina para este evento. Por supuesto, desde pancho, choripán, empanadas, completo para la cantina para el tempranito y a disfrutar un buen espectáculo y como dice Javier, una noche de campo, humor y la noche. ¿Reiteramos a partir de qué hora? A partir de las 21 horas, en salón de patria y tradición. Comentanos detalles sobre este viaje a Paraguay, qué expectativa tienen, con cuántos bailarines van a ir. Álvaro, responde el profesor. Bueno, muy bien. Bien, vamos a un encuentro internacional de Minas Cue en la ciudad de Ibicuí que queda para que se ubiquen unos 150 kilómetros de la capital, la Asunción. Y es un encuentro internacional, o sea, que nos encontraremos con gente de Argentina, Chile y Brasil. Y bueno, el objetivo en realidad es ir a compartir, participar y representar. Vamos un homio completo de 46 personas, de los cuales 44 son bailarines porque van los adultos, pero también van los hijos que también bailan y forman parte de la familia Romo Norte. Van a estar todos integrados en cuadros de danza para ir a representar. Gracias. 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 Gracias.